Bueno, son decisiones que tenemos que tomar nosotros. El empate está en segunda, pero estamos en octavo y yo no hago nada con el patrón. Trato de buscar un batazo que me ponga cómodo, pero bueno, quizás y Milán podría dar un giro. El patrón va a liberar un giro, pero la lógica te dice que lo que tenemos es el banco, que es bastante escaso el banco nosotros, se dañó uno lo que pueda dar un batazo. Que salió mal, correcto la responsabilidad de mí.